Yo sabía que este día iban a anunciar algo, que todos los años en su aniversario siempre lo hacen Entonces ahí me ven pegado a la computadora desde el inicio del día esperando a ver qué cosas decían los de Realogic Y por eso de las dos y media del día, avientan este anuncio Básicamente lo que nos dicen es que nos agradecen por nuestro apoyo a Terraria, por seguir jugando después de tanto tiempo que ya son 12 años Y lo primero que nos revelan ya de buenas a primeras es el nombre de la actualización, que va a ser Labor of Love Que según el nombre es porque ya están terminando su trabajo con cariño y que ahora sí es la última, de veras, la última actualización de Veritas, te lo juro Diosito Mira, yo no me preocuparía por esto, ya que sacaron una actualización que literal se llamaba El Fin Y siguieron sacando actualizaciones Y luego en el mismo post se contradicen diciendo que van a continuar con la franquicia de Terraria muchos años más Así que quién sabe cuándo va a ser realmente la última actualización También ya nos mencionan la aproximación de la fecha de salida del juego Pero esto te lo cuento después, ahorita vamos con lo fuerte Esto que se llama Town of Slimes Donde nos enseñan 8 nuevos NPCs, no sé si llamarles así Porque tampoco son mascotas Es algo parecido como el perro y el gato que ya tenemos en el juego No se sabe cómo se van a mudar a tu mundo Pero dice que nos van a dar a escoger cuál de los Slimes queremos que se muden al nuestro Así que no creo que se puedan tener los 8 Slimes en un mundo Y en este elenco de los 8 Slimes tenemos El Slime Melee que tiene su propia arma y armadura de cobre Y que por ser Melee, esto lo hace bien hot El Slime Abuelito que tiene bigote y sombrerito de copa Un Capo Mi Master El Slime Make IRL que siempre está con su gorrita y tiene una cara de huele pedo Seguramente este es el que yo voy a escoger El Slime Shit Poster que tiene cara de... Póngale un perrito al lado y ya queda este El Slime Tía que trae un gorro hasta la madre de grande Y que seguramente es el que nadie va a escoger El Slime Waipu, el único Slime que se nota que es mujer Y que va a tener Roll 34 apenas salga la actualización El Slime Mago que está enojado todo el tiempo Porque su clase nunca tiene bugs y siempre lo anda nerfeando Y este Slime que solo de verlo ya me cayó mal ¿No es broma? No sé por qué me dan unas ganas de patearlo Bueno, aparte de todo esto Nos dan un vistazo a un spoiler que si no mal recuerdo ya habían hecho Donde salían dos mascotas del rey y la reina Slime en uno solo Estaban mami, mami Que se pudieran juntar las dos mascotas Entonces al final los de Relogic se los dieron Y ya lo máximo que podemos ver en este anuncio Creo que es lo del árbol gigante detrás Es rosa La verdad no sé si esto puede existir en Terraria ahora Pero si no es un gran vistazo a la nueva generación del mundo Así que pues nada Voy a estar trayendo todos los spoilers de la nueva actualización Por si no se lo quieren perder Pues suscríbanse Y activen la campanita para que pues no se los pierdan No sean babosos Así que voy a estar trayendo en shorts todos los spoilers De lo que falta ¿Cuándo chingada sale esta nueva actualización del juego? En este post mencionan que sale alrededor de finales del año Pero recordemos que Relogic siempre sigue sus patrones de actualizaciones Así que lo que voy a decir Obviamente no es oficial Ni se debe tomar así Pero mi predicción para esta nueva actualización En este juego Puede que sea en noviembre Como el año pasado Con la actualización de la colaboración con Don't Star Que exactamente fue un 18 de noviembre No estoy tan loco después de todo Para finalizar también puedes seguirme en mis redes sociales Que ahí apenas sacan alguna cosita de la actualización Estoy hablando de ello Eso es todo Muchas gracias por ver el video Nos vemos en el siguiente video Los amo Bye Bye Bye